Buenos días, este mensaje es para comunicarles como Gerente General del Banco Popular que el día de hoy recibimos la nota del señor Resolutor sobre el caso de COPE Servidores para que el banco participe en el proceso de resolución. En esa línea les informamos que el banco está interesado en ese proceso con el propósito de apoyar a miles de familias que hoy tienen ahí sus ahorros pero también con el propósito de fortalecer aún más esta gran institución. Por lo tanto, ratificamos lo señalado por el señor Resolutor e iniciamos de manera inmediata el proceso de análisis para determinar cuánto es lo que el banco, según su apetito, puede asumir en el banco bueno. Esto siempre recalcando la solidez que el Banco Popular tiene y también el acercamiento que el banco ha tenido históricamente con ahorrantes, con asociados y con personas trabajadoras que requieren hoy del apoyo de esta institución. Agradezco mucho a todos el respeto legal a este proceso de resolución en el cual haremos todo tal cual lo indica la ley y también sobre el marco de apetito de riesgo que tiene nuestra institución. Muchas gracias.